Sobre. 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 ¿Qué emoción verlos escribir en el Sobre? ¿Qué emoción? Ya hemos escuchado testimonios en los que la gente dice, escribí esto y recibí más de lo que esperé. Veo que están listos, entonces vamos a tomar nuestra semilla y vamos a orar. ¿Listos? Pueden tomar la semilla y la levantan ante el Señor, el Señor es el que la va a recibir. ¿Listos? Vamos a orar. Gracias, precioso Dios, por darnos la oportunidad de sembrar, de darte con un corazón alegre. Y ordenamos ahora a esta semilla que se multiplique y que regrese a nuestra vida en forma de cosecha en el área donde más la necesitamos. Dice tu palabra, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando. Estamos listos para recibir la cosecha que tú tienes para nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, preciosa iglesia, pase, tómese su tiempo y hágalo con un corazón alegre sabiendo que el Señor es el que le va a dar una gran cosecha. Gracias. 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 Iglesia. Gracias. Gracias. ¿Está atrás una señora? ¿Un señor? Ah, dos. Dos señores. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Ya los vieron, ¿verdad? Se los llevan atrás y nos aseguramos que se lleven su su regalo queremos honrarles que se sientan bien. Iglesia, nos podemos poner de pie para quedar despedidos por favor, y a los que puedan, los que quieran, bueno sé que todos pueden, los que saben que Dios es primero y que este día es del Señor aquí les esperamos a las seis y treinta ¿está bien? muy bien Iglesia vamos a orar para quedar despedidos en el precioso nombre de Jesús Iglesia Dios te bendiga y Dios te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz, el ángel del Señor acampia a tu alrededor y te defienda, arma forjada contra ti, no prospere Dios envíe bendición en todo aquello donde pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies, tu casa sea salva y tu casa no caiga el quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado, mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas el te dé el poder para hacer las riquezas y a partir de mañana Iglesia veas maravillas en el nombre de Jesús Amén aquí les esperamos Dios les bendiga aplausos ¡Gracias!